Música ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿Qué ganaste al destrozarme el corazón? Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Música Y todas son iguales mi zorro Música Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música Tú me has pagado con monedas sin valor Música Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Música Y te burlaste siempre de mi corazón Música 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 Música